la barqueta el trabajo está y eso yo creo que me está matando este pavo modo más a contar que tiene de los últimos esto como puede ser solo le daño a la oruga me mato el 800 también me lo mato no se te digo todo hay que esperar el último el último vamos a dejar un soldado aquí no 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 lo ponga para atrás las cuentan caso no es otro año el autor de patria no te lo va a matar no me joda te está disparando el tanque también disparado al tanque ya es en el motor tío y el teatro yo creo que te puede y el teatro y a ver si puedo matarlo pero te mato el tuyo no tampoco no ya lo maté el tanque tío voy a por la torreta esa ¿vale? ya estoy ya estoy me la robó me la robó no la exploto la exploto ¿no? me va a matar ese coche me va a matar ese coche me saco otro tanque me cago en dios ¿te reparaste las orugas? ¿te reparaste las orugas? ¿te reparaste las orugas? yo dañé la torreta ya va como caeron todos los soldaditos ¿no? ¿lo viste? yo voy a ayudar te vas ah, que esta de esa mierda tío esta de esa mierda tío no puedo a los tranvías a los tranvías y no otra vez a los tranvías ¿sabes? yo no creo que era no tengo que desecuade yo no tengo que desecuade aparela a mí a mí a mí que que con mi sí con con motel fue un nuevo contra uno que me mete una pelas de tío efe no se ha de este promocorlo a jugarla luego pulgarla pero me ganó a pieza con una cosa toda grande este mal porque está sacando cosas tan grandes luego por qué no matar de un solo disparo a este tío me mató mi tanque vaya mierda no es que estoy en la base de ellos ahí no se puede hacer nada, no se puede acercar que estoy en su base tío p no 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 es que me saco de todo madre mía pero si no tenemos nada de eso nosotros son una mierda casco de chino tío tiene un tren al final que han visto que es eso es que ellos son los rusos contra japoneses, no te jodes no estamos desequilibrados vas perdiendolo, ¿sabes? madre mía, el destructo que me ha sacado ese tío ¿no? que raro ya está, lo maté ahora ya tenía un coche, ¿no? es que no me puedo acercar, macho si se va con un coche rápido a ver si sale un cochecito pero cual, hago, voy a sacar el agua todo en el agua este agua fue jako japoneses parece como un tren no te la ves a ver si parece que lanzo misiles estos ya está ya está vamos de manera de manera Ah si, ahí viene todo rápido el mío. Es que ahí hay como una antiaérea, ¿sabes? Yo no sé qué es lo que es. Ah, pero me tiraron es que un misil y voló. Mira, mira... Mira, mira... por lo del equipo el tanque lo que les digo tío que te está matando el tanque sepa y vas a sacar un cabezón o ese es como un mortero oye que pongan esas balas estoy tranquilo pero se lo maté pero se lo ha muerto que explote que explote ya está buena la 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 ah oh qué triste esto ya sé un tanque ruso tiene que darle la cabeza de la torreta sale verde el macho que es que tiene una puntería de esto de puta mierda se lo mueve el tío saque ese ato saque ese ato a ver qué es eso pues eso es un lanzado bombas no no muere así es que le está dando una estupidez es que no le puedo dar qué bobada me cae hace mi puta vida como a misil mal parido tiré misil y le gané ¿no? tiré misil y le gané ¿no? tiré el misil de ese jato les fíjate me cao en su puta madre tío qué mierda nivel es ese